hola hola qué tal hola hola muy buenas tardes por alguna razón mi computadora no está este no está funcionando algo algo le ocurrió hoy está atorada entonces no puedo entrar en la computadora pero espero que si me están escuchando aquí no sé si por ahí me pueden escribir de todas maneras voy a tratar de revisar en mi computadora este si puedo si puedo verlos por lo menos y no si pueden por ahí escribirme si me pueden ver si realmente me pueden ver pues al principio bienvenidos esperamos que esté corriendo bien la la transmisión en principio pues bienvenidos a este programa de este resignifica tu pasado y empoderar a tu futuro les vuelvo a repetir está fallando está fallando mi computadora se está atorando entonces no puedo yo transmitir en la computadora pero ya estoy este ya estoy acá no toca para invitar a un espectador a participar qué tal este profesor víctor bienvenidos pues bienvenidos mi nombre es luis alberto garcía tal como aparece ahí en la página y estamos haciendo ahora una temática de resignifica tu pasado resignifica tu pasado y empoderar a tu futuro y vamos a ir retomando algo que bueno era la intención de hoy resignificar tu pasado y empoderar tu futuro requiere combinar tanto metodologías de terapia como coaching o entrenamiento mental preparación mental que son dos cosas diferentes hacer terapia y hacer coaching son dos metodologías dos disciplinas muy muy diferentes no tienen mucho que ver una con la otra hay cierto punto intersección intersección pero no son no son lo mismo no yo les quiero dar 10 pasos que lo voy a repetir mañana voy a checar que mi equipo funcione para mañana espero yo que si funcione lo que yo 10 pasos que lo voy a repetir mañana lo que quería checar es si me estaban escuchando entonces cuáles son esos 10 pasos los pasos que les voy a dar para resignificar su pasado y empoderar su futuro son pasos que tienen que ver con la este con la programación neurolingüística yo la retomé de una técnica de un de una metodología de una técnica propiamente dicho de una técnica que se llama otorgando un perdón si otorgando un perdón hay métodos que que dicen que que perdonar en constelaciones familiares se dice que perdonar es ponerte por encima del otro perdonar tiene que ver con el ego con el sentirte superior a alguien más entonces por ejemplo en esa disciplina no se no se no se habla de perdonar no se hace un proceso de de perdón si de verdad estoy intentando estar en mi computadora y no no puedo voy a continuar esta transmisión espero que la puedan la puedan escuchar la puedan ver y me escriban y si no mañana repetimos esta metodología que es esta técnica que es de programación neurolingüística te da una serie de pasos lo voy a comentar aquí hoy mañana lo retomamos para ir resignificando tu pasado y empoderando tu futuro durante la semana pasada y esta semana yo he estado platicando y he estado explicando y he estado compartiendo experiencias de lo que es resignificar tu pasado y empoderar tu futuro propiamente dicho resignificar tu pasado es terapia y empoderar tu futuro es coaching es desarrollo de habilidades y capacidades y quiero que lo tengamos muy claro eliminar un trauma no te hace hábil para ser un vendedor pero si te ayuda por ejemplo hay mucha gente que se dedica a las ventas pero tiene un problema en sus creencias que le impiden vender te cuento un caso para darme a entender y te voy a explicando la técnica con la que vas a trabajar o con la que puedes trabajar hace algún tiempo yo le estaba dando cursos de de ventas a un grupo de de una de una empresa multinivel yo en ese momento veo una persona este que se me hace muy capaz para generar ventas se me hace una persona muy hábil con el potencial para generar muchas ventas y cuando yo cuando yo veo que no está vendiendo mucho yo le pregunto ¿cuál es tu miedo a vender? y ella me responde se queda así y me dice a que la gente no tiene dinero a que la gente no tenga dinero para pagarme ok hacemos un ejercicio como de regresión para buscar en su pasado de donde viene esa esa creencia y llegamos a un evento en su infancia donde ella su mamá su mamá pone un negocio de venta de pollo pollo destasado pero su mamá toma el dinero que había ahorrado para los zapatos de esta niña de esta mujer que en aquel momento estaba niña era pequeña la mamá usa ese ahorro pone el negocio de pollo pollo destasado el fin de semana pero no vende nada no vende ni la pezuña del pollo estuvo mal el negocio ese día era el primer día era la primera vez que lo intentaba y no tuvo ventas entonces en el cerebro de esta niña que ahora es una señora una señora joven pero al fin y al cabo señora en el cerebro de esta persona se grabó una ideología de que la gente no tiene dinero en ese momento además de que se encabronó con su mamá porque agarró el dinero que era para sus zapatos y ya no le pudo comprar los zapatos y tuvo que ir con sus zapatos viejos a la escuela entonces su mente a nivel inconsciente a nivel subconsciente tiene engramada esa ideología de la gente no tiene dinero entonces por más que se mete a negocios multinivel también tenían una cocina este una cocina una cocina económica estoy en el celular porque mi computadora se trabó no quiere funcionar por eso se ve diferente a las otras transmisiones pero como ya estaba programado no quise cancelarlo entonces llega ella a ese evento en una especie de regresión este y se encuentra con ese evento en ese momento su cerebro genera algo que ayer platicábamos o antier o antier creo que lo decíamos algo que se le llaman este recuerdos centrales en PNL se llaman neuronas priming en palabras sencillas es el evento que grabó la idea de que la gente no tiene dinero así saludos Micaela García que tal esta vez no puedo ver a los que están en el perfil personal de Luis Alberto García Camacho no puedo verlos porque estoy transmitiendo en el celular entonces no puedo verlos si me están escribiendo ahí pues muchas gracias saludos escriban ahí nada más no me escriban groserías pero no estoy no puedo verlos estoy acá en el celular transmitiendo en el celular porque mi computadora falló pero de todas maneras vamos a compartir lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes les voy a dar los pasos de cómo resignificar un evento que te dolió que fue traumático pero también quiero que se entienda qué tiene que ver resignificar tu pasado con empoderar tu futuro y en este caso en las ventas esta chica señora joven ya estaba este ya habíamos encontrado donde empieza esa creencia de que la gente no tiene dinero entonces se hace un proceso se hace una resignificación la traemos al presente y empieza a generar más ventas ese engrama estaba en el pasado no siempre se requiere hacer una regresión no siempre se requiere hacer terapia para empoderarte pero algunas veces si se requiere en el amor es lo mismo en la salud es lo mismo esta misma mujer esta misma señora joven creo que tiene menos de 30 años yo tengo 45 creo que ella tiene menos de 30 esta señora joven señora porque ella tiene dos hijos casada en la siguiente semana nos volvemos a reunir en aquel tiempo estábamos dando los cursos ahí con el profesor Víctor del Pino que está ahorita aquí en línea y por ahí por la López por la Federal 1 es donde dábamos el otro curso con este otro grupo que está ahí como a tres cuadras de donde estaba Víctor del Pino no tal vez no te puedo leer si me estás escribiendo pero bueno ya ya te mencioné ya chismosí en la siguiente semana nos volvemos a reunir la vuelvo a observar la vuelvo a a a analizar dijéramos y me doy cuenta que aún le falta tener más potencial en ventas ¿no? hay algo en ella todavía le volvemos a hacer otra especie de regresión vamos a decirle así ¿no? y en ese momento cuando hacemos esa regresión ¿por qué? porque yo le pregunto le vuelvo a preguntar ¿por qué no tienes más clientes? y su cara fue así porque luego ¿cómo los atiendo? demasiados no podría atenderlos volvemos a hacer la regresión les decía y resulta que llegamos prácticamente al mismo evento cuando su mamá pone la venta de pollos una semana después de la primera vez sería la segunda vez la primera vez que su mamá pone la venta de pollos no tuvo éxito en la venta yo creo que porque era la primera vez la gente no sabía que iba a haber pollo la gente ya tenía otros planes ya tenía en mente otra comida etcétera ¿no? entonces yo me imagino que por eso no tuvo venta la primera vez pero la segunda vez la siguiente semana resulta que este se llena de gente muchísima gente ¿no? se llena de mucha gente y resulta que tener tanta gente se 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 mareó se descuidó se se saturó y no supo manejar los cambios ¿no? no supo manejar los cambios y este pierde dinero esta niña la 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 señora joven con la que estábamos trabajando en ese momento que estaba niña ve eso ve que su mamá se satura con este con la venta de pollos se satura de gente y ve que pierde dinero entonces su cerebro ahora saca otra conjetura ¿no? su mente saca otra conjetura bueno cerebro es la ahora sí que la masa encefálica la mente es el software saca otra conjetura ahora su mente dice tener demasiados clientes también se pierde dinero ¿no? y ¡fum! en su negocio medía no tener tanto dinero vuelvo a repetir no es lo único que hay que hacer ¿no? o sea hay muchas cosas que hacer en este caso por ejemplo por ejemplo hubieron dos dos eventos o dos versiones de delimitantes en las ventas que no le estaban permitiendo hacer negocios multinivel ¿no? este de hecho actualmente tiene equipo en Querétaro este pues ya tiene un equipo más grande ya tiene un cierto liderazgo ¿no? pero no es lo único que hay que hacer ¿no? hay que cortar las ataduras ¿no? como como el caballo ¿no? o sea hay que desatar el caballo para que lo puedas montar y puedas ir a otro lugar o la lancha ¿no? o sea si vas a tomar una lancha tienes que desatar la lancha o si es un barco tienes que quitar el ancla del barco tienes que desatarlos si está en el puerto para que ya pueda caminar bueno es lo mismo ¿no? sería esta analogía es posible que no estás teniendo éxito en ventas por ejemplo porque hay alguna limitante mental o emocional pero no es regla ¿no? y ahora les voy a explicar los pasos lo voy a lo voy a poner aquí frente a mí yo quería compartirles unas diapositivas les vuelvo a decir mi computadora anda muy floja al día de hoy no sé se trabó entonces veo que hay varias personas pero no los puedo leer porque estoy en el celular de todas maneras les voy a explicar y de todas maneras pueden dejar sus preguntas y mañana lo retomamos mañana lo vuelvo a a compartir ¿no? hoy voy a revisar que la computadora esté bien para mañana entonces mira estos 10 pasos que te voy a compartir te pueden ayudar a resignificar cualquier evento doloroso que tú hayas vivido ¿no? por ejemplo yo en mi caso tuve un papá muy violento tuve un papá que me decía cholenco patarrajada no vas a servir para nada ¿no? me decía una serie de cosas duras mi papá fue muy agresivo mi papá fue muy muy violento ¿no? este mi papá fue bastante bastante agresivo bastante violento y yo tuve que trabajar muchísima terapia tuve que hacer mucha resignificación ¿no? y tuve que aprender estos pasos lo aprendí en programación neurolingüística entonces bueno paso número uno elige el evento que necesitas resignificar el evento que te generó dolor que te generó un trauma que te generó algún problema por ejemplo yo voy a elegir uno cuando yo estaba pequeño ganó un concurso de de redacción no era de conocimiento era de redacción yo estaba en la primaria estaba en quinto grado mi papá casi no estaba fue borracho mujeriego parrandero y jugador ¿no? yo sé que ya no existen de esos papás pero bueno fue el último mi papá fue el último el último borracho parrandero y jugador este y yo estaba ahí en la primaria en quinto grado en ese momento mi papá no estaba yo creo que porque no estaba yo gané el concurso porque cuando estaba yo era alguien muy muy este muy nervioso ¿no? pero en esos días no estaba entonces yo ganó el concurso ganó en el salón ganó en la escuela le ganó al otro turno yo estaba en la tarde en la tarde se llama 14 de septiembre en la mañana se llama Mariano Matamoros aquí en Albania Baja yo gano el el concurso gano a nivel zona y me mandan a al regional ¿no? y era en un retiro entonces nos estábamos preparando con mi mamá estábamos preparando mi ropa mi maleta y ese día se le ocurre llegar a mi papá ¿no? este es el evento que yo voy a usar de ejemplo para para explicarte los 10 pasos ¿no? este es el ejemplo ese día yo estoy yo me acuerdo bien que estamos haciendo la maleta con mi mamá y entra mi papá ¿no? y entra y entra con una cara así de ¿qué hacen ustedes? ¿no? mi mamá lo voltea a ver y le dice es que Beto a mí me decía mi familia me dice Beto es que Beto ganó un concurso y ahorita se va a un retiro ¿no? mi mamá emocionada mi papá queda viendo así de este pendejo ganó un concurso ¿no? entonces yo me fui todo pendejo al evento ¿no? ya no gané nada llegué nervioso no hablaba estaba así llegué todo pendejo ¿no? este porque en ese momento eso hizo mi papá y eso me marcó en la vida eso me hizo ser alguien muy nervioso ahorita yo me puedo poner aquí frente a la cámara puedo dar un una conferencia frente a a doscientas trescientas personas pero pero no era así ¿no? yo era súper nervioso cuando yo llego a la secundaria yo no podía pasar al al frente a exponer un tema ¿no? cuando se hacía tarea de de exposición no 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 podía o sea me temblaba todo sudaba yo como que me echaba agua ¿no? como que estaba en la regadera te lo juro en aquel tiempo pues los pizarrones eran pizarrones verdes yo ponía mi mano en el pizarrón así y escurría el el sudor como si fuera agua ¿no? imagínate el impacto emocional que tuvo mi papá de forma negativa ¿no? entonces uso este ejemplo para explicarte los pasos paso número uno eliges el evento elijo este evento te lo compartí para que me diera a entender más y mañana te explico este mañana mañana lo retomo ya en la computadora espero yo que que hoy la se le quite la flojera ¿no? paso número dos lo proyectas hacia adelante ¿no? me voy a poner así entonces yo ya elegí el evento donde yo sentí horrible el impacto emocional de lo que hizo mi papá pero ahora lo proyecto hacia adelante lo pongo hacia adelante como en una pantalla tal vez ¿no? lo pongo hacia adelante ¿por qué lo pongo hacia adelante? porque me disocio así se le llama en programación bueno en programación neurolingüística y en lo que es el trabajo mental me disocio me pongo en tercera persona lo aviento para allá y allá está Luis de niño ¿no? allá está el evento allá está Luis de pequeño que vivió eso ¿no? entonces yo me desfaso para que no me esté doliendo en primera persona lo mando para allá ¿si? el evento ¿no? lo proyecto hacia adelante me disocio no soy yo el que lo está viviendo es Luis de quinto año el que lo está viviendo el Luis que está allá es el que lo está viviendo ¿ok? paso número 3 pones un cristal protector un cristal blindado un filtro que no que no deje que llegue el dolor hacia ti de lo que vivió aquel ¿no? lo estoy explicando en primera persona pero te voy a ir dando más detalles ¿no? entonces pones un filtro para que ese filtro no deje que venga el dolor que pasó allá ¿no? porque si tú vives el dolor en primera persona esa terapia no sirve una persona que está asociada en el dolor de lo que pasó no la puedes no la puedes sanar hasta que se sale de ahí ¿no? entonces te sales lo envías hacia allá pones un cristal que te protege ¿no? voy claro hasta aquí son tres pasos ahí ¿no? tercer paso pones un cristal paso número 4 descubres cuáles fueron las intenciones positivas de ellos ¿no? en este caso de mi papá si no si no encuentras una intención positiva porque a veces eso me dice la gente es que no encuentro ninguna intención positiva pues invéntale ¿no? entonces en mi papá ¿cuál era su intención positiva de mi papá de ser así? hacer un chingón yo ya lo he dicho muchas veces ¿no? hacer un chingón hacer alguien que fuera mejor ¿no? no fue la mejor manera pero eso creía él ¿no? no lo hizo por culero lo hizo por ser un chingón para ser un chingón ¿no? yo sé que tú como mamá no lo haces por mala o sea no eres grosera con tu hijo por mala conozco muchas mamás que ¡ahora pues! pendejo ¿no? yo sé que no lo hacen por malas tal vez lo hacen por ignorancia porque no es la forma correcta pero no lo hacen por mala onda ¿no? entonces bueno mi papá quería ser un chingón y hizo un chingón ya cuando quité los traumas me hice chingón mientras andaba yo todo pendejo ¿no? entonces bueno la intención de mi papá no era mala onda ¿no? o tal vez sí pero yo estoy resignificando mi historia para quitarme el trauma así que bueno yo elijo creer que mi papá quería ser un chingón porque hay gente que me dice no creo que haya querido hacer eso tu papá bueno tal vez no pero déjame creerlo porque es mi cabeza son es mi vida son mis traumas y yo quiero dejar de sufrir esas cosas ¿no? entonces bueno yo elijo creer que mi papá quería que yo fuera un genio ¿no? que fuera mejor ¿no? pero bueno paso número 5 descubre que le hizo falta a esa persona para actuar de una mejor manera ¿qué le hizo falta a esa persona para actuar de una mejor manera? ah cortesía gentileza educación amor paciencia no ¿qué le hizo falta a mi papá para actuar de una mejor manera? tener una vida diferente mi abuelo también fue igual entonces tú tienes que identificar qué le hizo falta acuérdate que aquí en este proceso estás resignificando ese evento para que te deje de doler ¿va? ¿qué le hizo falta a mi papá? entonces yo ya detecto bueno a mi papá le hizo falta ser amable demostrar el amor expresar el amor no sé no sé infinidad de cosas le hicieron falta tal vez dos cosas tal vez tres bueno le hicieron falta cosas en este paso número cinco yo identifico que le hizo falta ya lo tengo ahora me imagino que yo se lo doy entonces yo siento el amor que mi papá no tuvo porque también tuvo una infancia muy difícil siento el amor y le envío ese amor no ten papá lo que te hizo falta para ser diferente no ten para para que lo hagas mejor no me imagino que se lo envío me imagino en el paso en este paso número seis que le voy mandando todo lo que le hizo falta para ser diferente no también puedo reforzar mandándole a Luis de quinto grado mandándole a Luisito de quinto grado todo lo que a él le hizo falta en ese momento ¿no? ¿qué le hizo falta en ese momento a Luis? seguridad este amor ¿no? sí seguridad amor también a Luis de a Luis pequeño le mando seguridad le mando amor imagino que ese niño recibe esa seguridad ya no le asusta a lo que dice papá como ya tiene amor ya no ya no le duele ya no ya no tiene baja autoestima ¿no? y se lo voy enviando también a mi mamá porque híjoles mi mamá no me defendió mi mamá no le dijo oye no le digas así a tu hijo ¿no? no lo trates así mi mamá fue una mujer muy sumisa ¿no? yo hubo un tiempo que decía fue muy sumensa ¿no? pero bueno fue sumisa fue la educación que tuvo mi mamá es de de rancho ¿no? mis abuelos son de rancho este y bueno pues ella le enseñaron a hacer así ¿no? y bueno mi mamá ¿cuál fue la intención positiva de mi mamá? no tener problemas no generar conflictos con mi papá llevarse la fiesta en paz bueno también ¿no? también le puedo también puedo encontrar cuál fue su intención positiva y ahora este también a mi mamá le doy sus recursos ¿no? ok perfecto entonces ella se lo envío también ¿no? y me imagino que ahora todos mi mamá mi papá y yo hacemos las cosas diferentes entra mi papá y me mira diferente recreo mi película ¿no? si el cerebro siempre va a saber que que lo que tú estás recreando no es real porque yo siempre me siempre he sabido desde cuando yo hice esta terapia siempre he sabido lo que es real y lo que yo inventé ¿no? pero el cerebro elige siempre ok la realidad duele la conozco pero la dejo a un lado y vivo con esta otra idea ¿no? porque hay gente que me dice oye pero eso es engañar la mente siempre engañas tu mente cuando dices que idiota soy ya ya la estás engañando ¿no? porque no creo que seas realmente idiota ¿no? cuando dices que inuti soy ¿no? o la gente que dice es que no puedo ya se está engañando dice Micaela a mi de niña me comparaban con otras niñas el porque no era así ah que porque no eras como ellas entonces ese es mi problema ahora de adulta si se generó un trauma no me voy a meter a eso por cuestión de tiempo pero lo voy a ir explicando durante el año de hecho en abril explicábamos todo lo de las heridas de la infancia pero si todo lo que vimos nos afectó entonces en el paso número 6 en el que estamos ahorita yo le envío lo que le hizo falta a mi papá para hacerlo diferente yo le envío lo que le hizo falta a a mi mamá para para actuar para actuar diferente para defenderme yo le envío a Luis lo que le hizo falta para para manejar eso que vivió de una manera diferente este y todo vaya siendo diferente ok estamos resignificando un evento doloroso entonces yo me imagino que mi papá me habla diferente me mira diferente mi mamá este festeja con mi papá que yo me fui de que me gané el concurso y Luis se va contento no y esas neuronas priming empiezan a mandarle este esta nueva instrucción a todo mi cerebro no ese es el efecto que ocurre faltan más pasos pero ya vamos avanzando no entonces ahora esas neuronas hay un sistema de neuronas espejo aparte de las neuronas normales tenemos neuronas espejo y estas neuronas empiezan a a generar esa otra ideología no esa resignificación entonces yo me imagino ahora que todo cambió y ahora voy al paso 7 vamos al paso 7 de todas maneras luego ven el video completo y van tomando nota no como lo hace la la licenciada Connie la licenciada Connie toma notas y tiene su libretita ahí de todas las clases no en el paso 7 este ahora recuerdas cuando tú has perdonado aquí vamos a la parte culminante del ejercicio esta parte a algunos les cuesta mucho para PNL y para la psicoterapia si se vale perdonar ¿no? en constelaciones familiares no se vale perdonar gracias por los corazones y por los likes muchas gracias yo también precisamente en esta parte es conectar con el perdón de corazón no es te perdono no es ahorita mismo tú haces este ejercicio acuérdate cómo se siente cuando perdonas acuérdate ahorita cuando has perdonado a alguien a tu hijo a tu amigo a tu pareja a tu mamá a tu papá a alguien y siente cómo se siente cuando perdonas es más si te das cuenta en automático el rostro lo refleja ¿no? yo tengo un evento donde yo tengo muy claro que perdone a alguien ¿no? de hecho a mi bebé a mi hijita y entonces yo me acuerdo y es automático así de ¡ah! ¿no? ¿y qué se siente cuando perdonas? ¿no? en este paso todos los pasos son muy importantes en este paso tú conectas con el perdón para poder perdonar ¿no? si no conectas con el perdón no sirve conectas con el perdón para que esa neurología del perdón para que esos bioquímicos ¿no? para que se active pues el el perdón ¿no? si no, no puedes perdonar si no es de dientes para afuera y si no puedes perdonar ahorita a esa persona no lo perdones hay otras alternativas pero ahorita vamos a seguir esta ya mañana explico las otras ¿no? entonces sientes activas el perdón ¿te acuerdas cuando has perdonado? yo lo siento en mi risa porque me hizo reír ese día mi bebé yo la perdoné antes de que hiciera lo que hizo este yo ya lo veía venir ya un día les explicaré el evento y wow ¿qué se siente perdonar? la mayoría de la gente me dice se siente libertad se siente paz te olvidas este dejas el pasado en su lugar cada quien lo siente diferente ¿no? entonces tú conectas con la sensación del perdón siguiente paso pones tu mano en tu corazón la mano derecha en tu corazón y le dices en el paso 8 le dices a la persona yo en este caso yo adulto allá está mi papá mi mamá Luis en el evento y yo me dirijo a mi papá te perdono y me acuerdo cuando he perdonado te perdono con todo mi corazón te perdono desde el fondo de mi corazón siempre recordando cuando he perdonado te perdono con todas mis fuerzas con toda mi mente y con toda mi alma te perdono y perdonas y el último paso que yo agrego y esto es algo que yo agrego desde hace algunos años no lo van a encontrar la técnica así en los cursos de PNL yo lo agrego para remachar el perdón para que no haya vuelta para atrás el paso número 10 te perdono para es el paso número 9 en el paso número 10 ahora yo digo te perdono para te perdono para en el paso número 9 perdón en el paso número 9 te perdono para para ser feliz entonces yo aquí hacia mi papá sería me acuerdo me acuerdo de cuando he perdonado papá te perdono para dejar de estar traumado te perdono para dejar de tener miedo te perdono para dejar de sentirme inseguro te perdono para liberarme para ser feliz para estar en paz para seguir adelante no imagínate si yo no hubiera hecho todo este proceso yo no podría ahorita transmitir aquí estaría súper nervioso yo no podría pararme frente a 200 300 gentes que es lo máximo que he tenido en conferencias no podría tendría pánico escénico y paso número 10 paso número 9 te perdono para 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 que todo para que te perdono te perdono para ya para lograr el éxito en mi vida para que no me sabotee el miedo y paso número 10 y el paso final sería te libero y me libero si la alternativa para aquellos que no pueden perdonar porque hay gente que me dice no 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 puedo ahorita no estoy dispuesto no me siento preparado bueno uso esta parte de te libero en esta parte le digo bueno dile papá te dejo lo tuyo contigo te dejo tus creencias te dejo tu miedo te dejo tu enojo te dejo tus traumas de la infancia porque mi abuelo lo traumó y yo me libero o sea de toda manera suéltate para que te quedas ahí trabado al menos que quieras seguir viviendo con con ese trauma o quieras seguir viviendo con ese problema entonces hay gente que me dice mira no puedo perdonarlo ahorita o sea siento que no no tengo por qué perdonarlo sobre todo por ejemplo cuando han sido violaciones y a veces la violación ha sido de papá entonces dicen no puedo perdonarlo bueno ok pero tomas tienes que liberarte del dolor entonces a veces la otra variable que hago es dale forma a ese dolor y déjaselo no papá te dejo este dolor para ser feliz para estar en paz ahora no puedo olvidarlo ahora no puedo perdonarte pero quiero ser feliz aquí está es más le digo a la gente dale una forma a eso me dice mierda yo no mierda mierda no aviéntale la mierda a tu papá pero libérate entonces bueno eso serían los 10 pasos lo repito rápido concluyo les vuelvo a decir mi computadora se trabó no me dejó transmitir ahí por eso no les puedo poner la la diapositiva pero mañana lo retomamos mañana lo vuelvo y mientras escríbanme ahí o escríbanme en privado en el messenger este yo tengo un evento que pase así tarará y ahí les voy más o menos explicando entonces son 10 pasos número 1 elige el evento que deseas resignificar que fue doloroso en este caso yo elegí el de mi papá en aquello que ya conté no lo voy a repetir porque ya tengo que atender otras cosas tengo una persona que atender número 2 lo proyectas hacia adelante lo ves desde afuera en tercera persona allá estás tú viviendo aquello disociado paso número 3 pones un cristal que te proteja que te defienda número 4 descubre cuál fue su intención positiva de tu mamá de tu papá de la persona que te lastimó si no encuentras una intención positiva real invéntala es para que tú te liberes es para que tú estés en paz es para que tú salgas de ahí te deje de doler entonces ah pues fue por por ejemplo del evento de esta mujer que yo les contaba que tenía problemas en ventas ella estaba muy enojada con su mamá entonces en ese momento le digo cuál fue la intención positiva de tu mamá el agarrar el ahorro que era de tus zapatos y ponerlo en un negocio de pollos no lo hizo por culera o sea no lo hizo por que se quede sin zapatos mija yo creería que la mamá tomó ese dinero y dijo lo voy a hacer más pero no tuvo suerte no pensó que la gente no llegaría a comprarle no lo hizo por mala onda o sea dijo compro pollo destazo vendo gano y compro los zapatos de mi hija entonces paso número número 4 descubrir la intención positiva paso número 5 que le hizo falta a mamá bueno pues a mamá a mi papá le hizo falta tatatá que le hizo falta a mamá en este caso de esta amiga bueno le hizo falta analizar el mercado preguntarles oiga ya tienen en mente que va a comer este fin de semana este a todos los vecinos a todo el pueblo o a toda la colonia este no vecinas si ya tenemos ah no pues ya no se arriesgaban no o tal vez le hubieran dicho oiga si si este voy a vender pollo pero para que yo sepa cuánto pollo comprar este me gustaría saber si a usted le interesaría comprar pollo y ya hubiera sacado una encuesta no si quiere no quiere no quiere si quiere si quiere y ya hubiera tenido más claro no no si quiere pero díganme de verdad porque voy a comprar pollo y este para que yo no compre de más porque no tengo mucho de lana no hace un estudio de mercado no como lo hacen las tiendas Oxxo o las tiendas extra este y se hubiera evitado no entonces bueno le das esa habilidad mamá y lo hace diferente entonces le da ese éxito ahora imagina que todo pasa diferente en el paso número 6 en el paso número 7 conectas con el perdón cuando has perdonado en tu vida en el paso número 8 perdonas a todas las personas que te hayan lastimado a veces incluso a ti mismo por ejemplo en los casos de violaciones muchas veces las mujeres se culpan a sí mismas creen que ellas lo provocaron creen que ellas son pecadoras creen que ya no valen y ahí por ejemplo yo implemento que sabes que perdónala no es más esa niña que se quedaba callada y que no decía que estaba siendo violada este cuál fue su intención positiva no este no pues su intención positiva fue que mi papá no matara a mi primo que este porque a mí me decían que iban a matar a mis hermanos no entonces yo no lo dije porque o tuve un caso he tenido muchos casos hubo una señora que me dice es que a mí me decían que era yo o mi hermanito no entonces esa niña no lo hizo por mala onda lo hizo por amor a su hermanito lo hizo por amor a su familia etc entonces no puede ser pecado entonces hay mucha tarea que hacer en la resignificación yo estoy intentando compartir como dice el profesor Víctor del Pino este mi experiencia no yo tengo 14 años haciendo procesos terapéuticos así que tengo infinidad de casos que he atendido entonces entonces recuerdas cuando has perdonado perdonas a veces tienes que perdonarte a ti mismo a veces hay que perdonar a Dios no es que hay que perdonar a Dios o sea a Dios yo creo que no pero en el cerebro de la persona o en el corazón de la persona si lo quieren entender así cree que Dios falló y bueno hay que no voy a meter ahorita ahí porque si ya me está ganando el tiempo entonces perdonas paso número 9 te perdono para ser feliz para estar en paz para ser exitoso para liberarme tarará tarará y paso número 10 te libero y me libero y ya se pueden hacer más cosas imaginas tu futuro teniendo éxito sin esos problemas se pueden hacer un montón de cosas más les estoy dando 10 pasos muy específicos para ayudarlos esos son los 10 pasos mañana lo retomo espero yo que mañana la computadora si me deje trabajar son 10 pasos pueden ser menos pueden ser más solo es un ejemplo entonces muchas gracias por estar aquí si Víctor que tal saludos a Eduardo Sardaneta también y todos los que estuvieron acá y no saludan pero estuvieron acá denle like compártanlo y si necesitan ayuda para resignificar tu pasado y empoderar tu futuro con todo gusto cuenta conmigo es más yo doy una garantía mi papá hizo un alguien tan chingón no lo digo en así mi papá hizo alguien chingón que yo incluso les doy una garantía a los clientes les digo mira si vienes a terapia y no sientes mejoría no te cobro claro ojo no solamente es una sesión pero en la sesión ya se debe sentir mejor en la sesión ya debe ir diferente desde la primera sesión ¿cuántas sesiones pueden ser? bueno entre tres sesiones ocho sesiones ¿no? lógico pero yo le digo a la gente mira si tú vienes y no sientes mejoría no te cobro te cobro por resultados si digo y yo lo aprendí de un señor que es eléctrico es electricista él me tiró el madrazo ¿no? de él lo aprendí hace años él llega a arreglar el sistema eléctrico en la casa en las palmas y y luego como él ve que entra y sale gente y sale gente me dice oiga usted ¿a qué se dedica? le digo pues hago terapia ¿no? hago coaching no le dije coaching porque dije lo voy a enredar le dije hago terapia ¿no? ah oiga y a mí me interesa y me contó una situación pero cuando le dije el precio porque tampoco es para cualquiera ¿no? cuando le dije el precio me dice este se pone así como oiga pero es garantizado porque yo cuando arreglo un sistema eléctrico yo lo dejo funcionando ¿eh? o sea se arregla porque se arregla es garantizado ¿no? un señor no quiero no quiero usar la palabra humilde porque no sería correcto pero para darme a entender era un señor humilde ¿no? un señor ignorante no, no es analfabeta un señor analfabeta con todo el respeto que se merece él no lo estoy diciendo en otro sentido un señor que es electricista que no tiene un estudio ¿no? este me lo dice ¿no? me suelta el madrazo y yo sale si no te sientes mejor no te cobro ¿no? él se iba de viaje hacia el norte tenía miedo a viajar nunca viajaba se iba a ir a trabajar al norte ya regresó hace años se fue este tenía miedo de viajar tenía un pánico una fobia bueno es un pánico más bien y me dijo ¿pero me funciona? dije sí nada más que o sea desde la primera sesión te empieza a funcionar pero no sé cuántas sesiones te vas a llevar ¿no? y me dice dale ¿no? lo atendí como tres sesiones y sí se fue de viaje ¿no? entonces hasta la fecha siempre pasa a saludarme siempre pasa está el doctor no soy doctor porque no tengo doctorado este tengo licenciatura entonces siempre pasa y está el doctor ¿no? saludos al doctor y siempre me deja saludos ¿no? entonces bueno si no sientes mejoría no te cobro ¿no? Marian, Marian me consta que desde la primera sesión se siente mejoría gracias y gracias por 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 compartir tu experiencia entonces que tengan muy buena tarde nos vemos mañana a las tres mañana a las tres porque a las cuatro ya tengo este paciente y a las seis también entonces mañana a las tres ¿sí? voy a transmitir ¿sale? que tengan muy buen día hasta luego ¿sale? ¿sale? ¿sale?